Nosotros no estrenamos, no estrenamos, nosotros proponemos. ¡Opa! 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 ¡Vamos a bailar! ¡La gaita cumbe! ¡Opa! Para gozar mujeres ¡Gózalo! Para ser musical Para ser musical Para ser musical Aparo a pie Bailando a la mujer ¡Esse piano! Vamos a bailar La Gaita Jumbe Para gozar mujeres ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Esta por fe!